Hola amigos, vamos a ver, ayer publiqué el primer vídeo después de la famosa ausencia de la directa del 4 de junio, donde expliqué cuál fue el motivo de que esa directa no se produjera. Yo podía haberme inventado cualquier disculpa, pero yo entiendo que no tengo que justificarme ante nada ni ante nadie, sino simplemente tengo que explicar la verdad. Bien, a partir de esa publicación he estado observando las reacciones, los comentarios no, porque los comentarios siempre son o suelen ser siempre clarias o de cobardes que aprovechan la impunidad de las redes para tratar de compensar su cobardía con comentarios que nunca leo. Pero sí me he fijado en las reacciones, ¿no? El 44,3% de las reacciones han sido miles de reacciones en los soportes en los que lo publiqué. El 44,3% han sido positivas y el 55,7% han sido negativas, es decir, más de la mitad han sido negativas las reacciones. ¿Esto qué significa? ¿Esto es algo que me preocupe? No. Esto me hubiese preocupado cuando necesitaba que cientos de miles de cubanos me siguiesen para legitimarme a la hora de lograr lo que mañana se va efectivamente a producir, que es el otorgarme la responsabilidad de la tutela sobre la cuenta en la que se depositan los 210 billion of dollars con los que vamos a hacer la reconstrucción. Para eso era necesario cientos de miles de personas, como explicaba en el vídeo de ayer, ahora solamente necesito 3.500. Y desde luego, con el 44,3% de personas apoyándome, tengo más que de sobra las 3.500 personas, sobre todo cuando esas 3.500 personas están ya decididas. ¿Por qué tenemos el 58,7%? Pues porque hay, y esto es lo normal, lo que era anormal es que me siguieran noventa y tanto por ciento como ocurría en estos últimos meses. Esto es anormal, ahí se me estaba colando en los grupos y en los equipos un montón de infiltrados por todas partes. Lo normal es que la mayoría sean o parte o seguidores de una de estas tres facciones que digamos. O de la mafia castrista, con todo su ejército de ciberclarias, o de la mafia opositora pagada, es decir, de toda la gente que gana dinero con esto de hacer oposición, o de la mafia que yo llamo de legitimistas amplios. ¿Eso qué significa? Son todos los que llevan muchos años frustrados por no lograr nada contra la tiranía y se cree que están legitimados para coger las riendas que alguien les ponga sobre la mesa, porque ellos son incapaces de lograr nada, como han demostrado en los años, y entonces se amparan en constituciones, en no sé qué, en gobiernos transicionales, en historicismo de sus luchas pretéritas, en sus cuentos de abuelo. Entre todos estos, tienen que ser mayoría. Nosotros tenemos que romper la inercia de estas mayorías. Para liberar a la isla, a la isla hay que liberarla del castrismo, de todos los tentáculos del castrismo, de toda la mafia opositora pagada, que además una gran parte son también parte del castrismo. Os voy a decir sobre esto una cosa. Acabo de estar escuchando, por eso he anticipado un poco este vídeo, pensaba hacerlo mañana por la mañana. He estado escuchando a la pajarraca esta del turbante, Otaola. Yo nunca la escucho porque me aburre, me parece penoso estar en una misma pelea, tiparracos de esos, o tiparracas, no sé lo que es, y yo, no sé, incluso los abogados al principio, cuando no le conocían, me decían, pero ¿y este tipo? Como diciendo, nos juntamos en esta mezcla, así, estamos en la misma pelea y tal. Bueno, tiene que haber de todo, ¿no? Pero la pajarraca esta, que por cierto, os voy a contar un chisme, 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 en Camagüey, cuando él vivía todavía en Camagüey, le llamaban el muerdealmohadas. ¿Sabéis por qué? Imaginadle a cuatro patitas en la cama, enseñando el ano para atrás, y los del régimen, que le daban unos chavitos, ¿sabéis? Porque él no tenía dónde caerse muerto, le daban unos chavitos, a cambio de penetrarle, le llamaban el muerdealmohadas, porque, por lo visto, era muy chillona, y entonces le mordía la almohada, así, imaginadle, ¿no?, a cuatro patitas, mordía la almohada como una ardillita, para no gritar, porque si no le ponía a los del régimen que le estaban dando por detrás, les ponía en evidencia, y desde entonces le llamaban el muerdealmohada. Yo creo que alguno se lo habrá dicho, él lo recuerda, a lo mejor si se lo recordáis, se ríe. Preguntadle, preguntadle a sus seguidores. Chisme, 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 oye, ¿por qué te llaman el muerdealmohada? ¿Por qué te llamaban? Lo llamaban los del régimen, porque él le ponía la manita, igual que ahora, ponía la manita a cambio de subvenciones, ahora por cotorrear y antes por morder la almohada. Bueno, pues él, que es cabeza visible de esta mafia opositora pagada, es una marioneta de una persona que se llama Lius Antiesteban, que es la verdadera agente del castrismo. Entonces ella le dijo al oído, oye, hay que montar un partido político para luchar contra el PCC, y ahí, ya habéis visto que se enrocaron todos los vividores del castrismo, ¿no? Está la Robertita San Martinesta con su jineterita canaria que le ríe la gracia, porque si no, ¿quién se la va a reír? Estaba un tipo al que yo respetaba, pero resulta que es otro muerto de hambre, un tal Carlito en Madrid, al que le concedí cuatro horas de mi tiempo, y el pobrecito ahora cree que yo le dediqué cuatro horas para tumbarle a él, como sabía, importase su vida triste, en la que el pobre vive por ahí en las periferias de Madrid, porque no tiene para pagarse una casa en el centro. Y pobrecito tendrá, porque creo que se ha separado y no verá ni a la niña, ¿no? O al niño que tiene, pequeño. Bueno, será feliz con sus esteroides, con sus musculitos y con sus cosas, porque dejaron de interesar a quien a él le hubiera gustado que le interesase. Y toda esta gente, luego tienen ahí en el partido ese que crearon, pues de consultor jurídico a un tipo de, ¿cómo se llama? Estos periódicos digitales que viven de los grandes, del cuento, de los impuestos de los que vivís en Estados Unidos, de ADN, sí, de ADN, un tal Esteban, que ese no sabe nada de derecho, ni sabe nada, tiene asesor jurídico, tienen a la Liuz Antiesteban, que es la que controla el asunto, de asesora de marketing, tienen al Carlito este de asesor de seguridad, con sus esteroides, y tienen al Robertito San Martín de Ucero, tienen a, no sé, toda la mafia esta que cobran dinerito, que cobran grants, que son tal, o sea, que no son nada fuera de eso, y que viven del cuento ese. Bueno, pues es normal que cuando toda esta mafia opositora pagada, toda la mafia castrista y todos los legitimistas estos, que ayer me insultaba también un tiparraco, que dice que, el del proyecto este R, R de Roma, R de rebelión, se quería el tipo apuntar a controlar la transición, es decir, tipo que no ha hecho nada en la vida, y quería, y quería controlar la transición. Yo le mandé para Pinga, y entonces ayer se me revolvió, y le dije, pues realmente lo que pensaba, ¿no? Que un don nadie va a seguir siendo un don nadie toda la vida. Bueno, la suma de toda esa gente, hoy por hoy, es mayoría. Entonces, no era creíble para mí que el 90% del pueblo me siguiese. No era normal que las reacciones fueran el 90%. Lo normal es que las reacciones sean ahora el 44.3%, que todavía seamos minoría. Pero eso no pasa, no pasa absolutamente nada, porque mañana, que es otra de las mentiras y de las falacias, ayer toda la panda esta del Otaola, del San Martín, de la Liunzante Esteban, y todos estos payasitos, decían que yo he dicho que voy a repartir un millón de dólares a cada cubano con los 210 vinos recuperados. Yo nunca he dicho eso, y todos los que me interesáis, y todos los que me importáis, sabéis perfectamente que yo nunca he dicho eso. Yo he dicho todo lo contrario, que el dinero será para generar la reconstrucción, y a partir de ahí crear un futuro con posibilidades, con oportunidades para el pueblo cubano. Nunca he hablado de darle un dinero regalado a nadie. He dicho, y lo repito, que todos los que estén en los equipos de reconstrucción van a recibir salarios dignos por su trabajo para la reconstrucción de Cuba. Y lo otro que están diciendo ahora es que yo dije que el 4 se iba a tumbar la tiranía, cuando nunca lo dije. Dije que el 4 iba a presentar las pruebas, y que después, el 28 de junio, se iba a tomar el control para el 7 hacer la caravana, y lo que dije en el vídeo de ayer es que mañana lo que hacemos es el acto institucional por el cual asumo la responsabilidad de la cuenta con los 210 billions of dollars. Es decir, mañana va a haber un acto institucional, y a partir de mañana, al caer la tarde, yo seré el responsable de la utilización de la cuenta de los 210 billions of dollars. Y con eso se van a crear los 3.000 equipos de reconstrucción, con los 3.000 responsables que tenemos, que necesitamos, y que estamos ya empezando a contactar, y cada uno de esos 3.000 responsables, que van a recibir un salario por su trabajo, como no podría ser de otra manera, contactarán a su vez, y bajo su responsabilidad, a 4, a 5, a 6 miembros para la construcción de sus equipos. Y esas 20.000, 25.000 personas que estén en la reconstrucción, serán los que estarán recibiendo un salario de los 210 billions of dollars, hasta que Cuba sea lo suficientemente próspera, y esté lo suficientemente dinámica, como para generar prosperidad. Y en esa época de prosperidad, todos los cubanos honestos serán libres, y como yo decía ayer, la pajarraca, la liu, el de los esteroides, el de la jinetera canaria, y todos los tipos de estos, el mariquita este mantangorri de ADN, toda esta gente, pues después les esperaremos en Cuba, o les buscaremos en Cuba, y les diremos, oye, ¿por qué vosotros trabajabais a favor de la tiranía cuando nosotros luchábamos por tumbarla? Y tendrán que explicar, ante juzgados habilitados para ello, por qué ellos jugaban a favor de los intereses de la tiranía. Eso es. Eso es. Por eso cuando ellos dicen que yo voy a regalar un millón, están mintiendo. Cuando dicen que mañana día 11 voy a tumbar la tiranía, están mintiendo. Yo lo que he dicho es que vamos a generar salarios para todos los partícipes en los equipos de reconstrucción, y que mañana voy a asumir en un acto institucional el control de la cuenta en la que se depositan, con respaldo judicial, los 210.000 euros o dólar. Esto es lo que he dicho. Y cuando alguno decía ayer que yo llamé basura al pueblo, no, no. Yo dije que son basura los que, dentro del pueblo, pertenecen a los tres grupos mafiosos que os acabo de decir y a todos sus seguidores. Claro. Los castristas, basura. Las ciberclarias, basura. Los opositores pagados, basura. Los que siguen a los opositores pagados, así, como memos, mientras ellos ganan dinero a cuenta de vuestro fracaso y de vuestra vida triste y necesitada, son basura, claro. Y todos estos que quieren vivir del cuento, sin haber resuelto nada, son basura, también. Claro, esos son basura. El pueblo es basura. ¿Qué va? Yo al pueblo lo amo. Y con el pueblo es con el único con el que me voy a unir. Lo que pasa es que, si os mediatizáis por los ciberclarias, por los castristas, por los castristas, por los opositores pagados que viven del cuento y que son todos una mafia. Y, además, parte de esa mafia está vehiculada por agentes que son caltristas como esa Liuz Antiesteban. Liuz Antiesteban es la que le sopló en la oreja al muerde almohadas lo de crear el partido del pueblo. Y, a partir de esa, ha generado todo ese equipo de gobierno de gente absolutamente desconocedora, de cualquier tema a tratar, pero, sin embargo, atraen a gente porque son influencers. Solamente para eso, para hacer número, para ganar dinero, para ganar rating. Eso no van a liberar nunca nada. ¿Y qué voy a decir de todos los otros, de los cuentistas estos, de la constitución, de la restitución, del gobierno transicional? ¿Eso es que han logrado? Si no han logrado nada. Eso, además, es que ni se les conoce. Lo único que han hecho ha sido recibir grants, metérselos en el bolsillo y vivir del cuento. A mí toda esa gente no me interesa. Si, precisamente, por toda esa gente es por lo que la tiranía lleva 62 años y estaría otros 62 más, si yo lo que quiero es al pueblo libre de todas esas ataduras, si lo que quiero es o mandar o que me manden, me da igual. El caso es estar lejos de todas esas mafias. A mí no me interesa el muerdo de almohadas, no me interesa la liu esa, que es la gente castrista, no me interesa el de los esteroides, no me interesa el de la giliterita canaria, no me interesan esos tipos periodistas que no son periodistas, que trabajan para medios de estos de cuento de no sé qué. Ahora me encierran, ahora me desencierran, ahora tengo un tío en la esquina, no tengo a nadie en la esquina, ahora salgo, ahora entro, ahora me han dicho que sí, ahora me han dicho que no, cuento, para ganar dinero. Esa es basura, todo eso es basura. El pueblo no, el pueblo no. Mañana es el acto institucional por el que recibo la titularidad de los 110 billones de dólares. Una vez que los tenga en el bolsillo, volveremos a hablar, hermanos. Gracias. 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 Gracias.